¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, pues está lloviendo ahorita y no sé si se vaya a escuchar como mucho el ruido de la lluvia, espero que no. Y bueno, en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este maquillaje de ojos que traigo puesto, que es un ahumado en tonos violetitas, que a mí en lo personal me gustan mucho, mucho estos tonos y me gustan mucho cómo se ve. La verdad es que está muy, muy fácil. Yo utilicé esta paletita de la marca NYC, que recientemente llegó aquí a mi ciudad, y por cierto no estoy patrocinada por ellos ni nada, solo quería decirles que me gustó muchísimo, pero ustedes pueden usar cualquier sombra, no importa, en esta variedad o en esta gama de tonos. Y pues ya, creo que es todo, entonces vamos a comenzar con el video. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de primer en nuestros párpados, esto va a servir para que el color de la sombra sea más intenso y también nos dure más. Ahora voy a tomar el primer tono, que es este rosa pálido, y lo voy a aplicar a lo largo de todo el párpado móvil. Después con este segundo tono, que es como un palo de rosa, lo voy a aplicar de la mitad del párpado hacia afuera. Y por último, con este tono más oscuro, que es violeta, lo voy a poner en la parte externa del párpado, y esto va a servir para darle profundidad al ojo. Ahora con este pincel grueso voy a difuminar y a tratar de fusionar los tres colores. Ahora vamos a tomar este color que es blanquito, muy muy claro, y lo vamos a aplicar debajo del arco de las cejas y también alrededor del lagrimal, y esto sirve para iluminar el ojo y que se vea más abierto. Ahora voy a usar mi delineador en gel de Maybelline y este pincel biselado. La verdad el delineador me encanta porque pinta súper negro y dura mucho mucho tiempo. Lo único que voy a hacer es tomar un poco y con el pincel voy a dibujar una línea, lo más pegado a la línea de las pestañas y a partir de ahí voy a sacar la alita del delineado y bueno, ya lo pueden hacer tan grueso o tan delgado como a ustedes les guste. La verdad, usando este tipo de pinceles es muy muy fácil hacer el delineado de los ojos. Ahora voy a usar este otro delineador retráctil que también es waterproof y es de la marca Natura y con él voy a dibujar una línea también pegada, lo más posible a la línea natural de las pestañas, pero en la parte inferior del ojo. Y con este delineador blanco voy a delinear la línea de agua, también para que el ojo se vea un poquito más abierto. Ahora voy a usar mi delineador de cejas que es café y con él lo único que voy a hacer es seguir la línea natural de mis cejas y rellenarlas un poquito y después con este cepillito voy a difuminar. Y por último voy a aplicar un poco de máscara, yo estoy usando dos. La primera es la Sexy Pulp de Yves Rocher que me gusta mucho porque le da volumen a las pestañas y después de aplicarme esa voy a usar mi favorita que es la Longitude 360 también de Yves Rocher que me gusta mucho porque alarga las pestañas y además por el cepillito que tiene quedan como muy separadas y muy bonitas. Y bueno, aquí pueden ver una comparación de un ojo maquillado y el otro no. Creo que es un maquillaje un poco dramático pero que se ve muy bonito. Y bueno, aquí está el resultado final con ambos ojos maquillados. Y así es como se ve ya con los lentes puestos. Y bueno, pues como pueden ver está súper fácil y también en el video comparativo se pudieron dar cuenta como abre mucho el ojo el maquillaje cuando tenía un ojo maquillado y el otro no. Ahí pudieron verlo. Ya después de que terminé de hacerme el maquillaje de ojos pues ya nada más me puse mi base, bronceador, un poquitito de rubor e iluminador y me pinté un ojo maquillado. Los labios con esta tinta de Revlon, de la que ya les había hablado una vez, creo que se las había mostrado ya en un video, en este tono rosita. Y pues ya creo que es todo. Pues espero que les haya gustado mucho y nos vemos muy pronto en otro video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!